Hola Ortera, en este vídeo te voy a enseñar cómo diseñar tu huerto mandala porque es mejor cometer los errores sobre el papel que sobre el terreno Bueno, hay una duda que me hacen muchas veces en los cursos o también por internet que es a la hora de diseñar los bancales, pues qué ancho tienen que tener, cómo trazar los círculos haremos otro vídeo sobre cómo trazar los círculos a la hora de hacer el huerto mandala Suscríbete, suscríbete y así estarás al corriente cuando salga el otro vídeo Respecto a lo que voy a explicar hoy de los bancales, te voy a decir que esto sirve para un huerto mandala pero también te va a servir si quieres hacer un huerto con bancales tradicional y da lo mismo si son bancales elevados o son bancales a nivel del suelo Las normas son las mismas, acompáñame Para explicar un poco hemos venido a este mandala en Cañugué es un mandala que estamos empezando desde hace muy poco y entonces veis aquí como de momento solo hemos hecho los dos círculos principales y el resto ya los hemos marcado con materia orgánica un poco para que el suelo esté, pues mantenga mejor la humedad y a la hora de que marquemos aquí los bancales correspondientes pues encontremos las cosas un poquito mejor para sembrar Para diseñar un mandala lo primero que tienes que mirar es los bancales es lo primero que tienes que diseñar, el ancho de los bancales y ya lo hemos explicado en otros vídeos Fíjate, en este caso hacen metro veinte que la idea del bancal es que yo nunca ponga el pie encima porque entonces compacto el suelo La idea con el bancal siempre, y esto es lo que determina el ancho es que yo pueda acceder desde el extremo cómodamente hasta el centro del modo que desde los dos lados yo pueda hacer todas las operaciones que sea necesario Esto es importantísimo El máximo que tiene que tener un bancal de ancho es metro cincuenta Más de metro cincuenta ya no puedes hacer eso Tendrías que poner algo en el centro, te complicas mucho la vida Máximo metro cincuenta Y el mínimo, cuál es el mínimo Pues dependerá del usuario más pequeño que tengas Si vas a hacer un huerto con niños o un huerto escolar Pues entonces te interesa mucho que sea un metro o quizá menos Un segundo tema importante es los caminos Los caminos, el ancho encontraréis que hay gente que os dice que en un huerto con bancales el ancho tiene que ser de cincuenta o de setenta o de metro Yo por la experiencia que tengo he probado varios tamaños Y os aconsejo que lo hagáis de metro Pero otra vez depende de vosotros Porque si tenéis un espacio pequeño, un huerto pequeño Os interesará aprovechar el máximo de espacio cultivable Y entonces con cincuenta centímetros podréis funcionar Idealmente usar un metro, ¿por qué? Porque por ejemplo fijaros aquí con el brócoli de romanesco Cuando esta planta crezca, me falta una mano Será así grande y se va a comer parte del camino Cuando yo venga caminando no pasa nada Pero cuando las habas estén grandes aquí, el romanesco también Y yo quiera pasar con una carretilla Va a ser un problema Va a ser un problema porque voy a rozar Tocas las plantas, las puedes dañar No es interesante Con un metro no vais a tener este problema Si podéis hacer una cosa entre medio Pues con setenta centímetros vais a funcionar bien El siguiente tema que tienes que diseñar sobre el papel Y que es importante es el riego ¿Vale? ¿Cómo vas a regar? Olvidaros, en este caso todavía no está montado Y nos viene bien para hacer el vídeo Pero olvídate de regar con la manguera Cuando regas con la manguera por aspersión Estás mojando las hojas Y esto en verano se va a traducir en hongos Vas a facilitar que los cultivos cojan enfermedades Y esto no es interesante porque te da más trabajo Cultivos débiles, menos cosecha Es importante con el tema del riego Entonces, ¿qué tipo de riego? Claro, ya habrás visto el vídeo de surcos o bancales No lo has visto, te lo dejo aquí Si vas a regar por inundación Yo te desaconsejo absolutamente que riegues Que uses el sistema de bancales Usa el de surcos tradicional Quizá no es el que te gusta O a lo mejor no lo ves tan ecológico O lo que sea Pero es que no vas a poder regar bien Por inundación aquí Cuando el ancho de los bancales es muy grande Sobre todo si la tierra es arcillosa Nos queda para regar el riego automático con tubo ¿Vale? Y puedes usar o bien gota a gota O bien manguera exudante El gota a gota tiene un problema Y es que la gota tendrá una distancia Estará a 40 centímetros, a 30 centímetros A 20 centímetros, a 50 centímetros Pero tú vas a ir cambiando El marco de alimentación de los cultivos Tal como vayas haciendo las distintas rotaciones O vas añadiendo gotas al tubo Y el tubo acaba soltando agua por todas partes O vas cambiando los tubos Lo cual para mí Al menos esto es algo personal Pero a nivel de gestión Ir cambiando tubos Tener un sitio donde guardarlos Para mí es muy engorroso La manguera exudante tiene una ventaja Que es que suelta agua A todo lo largo de la línea Por allí donde pasa Exuda agua De ahí viene el nombre Entonces es mucho más interesante Y tienes dos tipos de manguera exudante Que te explicaré en el otro vídeo Suscríbete Que es la manguera flexible Y la manguera rígida Yo utilizo manguera rígida Ya te explicaré en el otro vídeo Por qué razón La orientación de los caminos Yo tengo Bueno, esto es una cosa mía Que es personal Pero yo lo que hago siempre Es que marco El camino principal Que cruza el huerto Mandala Es como una firma Que le pongo Siguiendo el eje norte-sur Y así siempre sea A mediodía En qué punto está el sol Y a la hora de montar Las líneas O lo que sea Bueno, pues es una referencia También me hace gracia Cuando veo la foto aérea En el Google Maps O en el Donde sea Pues que veo el huerto Y tiene la línea Que sigue con el borde Del mapa Esto es una cosa mía En cualquier caso Tenéis que pensar Por dónde van a pasar Estos caminos Y esto tiene una relación Con el riego Y es lo siguiente Para distribuir el agua A lo largo De las mangueras exudantes O el gota a gota Lo que hayáis decidido En cada bancal Tenéis que tener La línea de distribución En el centro Cruzando el Mandala En este caso Pasaría por aquí ¿De acuerdo? Y de aquí Hacer las conexiones Que van a cada lado En el caso De que queráis hacer Un huerto tipo laberinto Es importante Que esto lo tengáis Previsto desde el principio También es importante La longitud de los bancales Que es otra pregunta Que me formulan mucho Y que realmente es importante Si hacéis bancales De más de 6 metros De longitud Fijaros en este caso Que hacen metro 20 Yo soy alto Pero tengo dificultades Para acceder al otro lado Puedo llegar a hacer dosis alto O haciendo un paso largo Pero cuando las habas Estén altas Esto ya no va a ser posible Entonces No hagáis los bancales No hagas los bancales De más de 6 metros Más de 6 metros Es demasiado espacio Para ir a dar la vuelta Y se vuelve incómodo Y es poco Es poco efectivo Es poco eficaz El ancho depende del usuario La longitud como máximo 6 metros Y como mínimo La que vosotros queráis Podéis llegar a hacer Bancales cuadrados Si es oportuno También respecto a los bancales Si vais a tener bancales transversales O de un tamaño distinto Que de algún modo Pues no son concéntricos Pensar siempre A empezar el diseño del mandala Marcando los círculos Los bancales Que son circulares concéntricos Porque estos Van a determinar Todo el resto Y en segundo lugar Ya podéis pensar Como vais Ya podéis diseñar Como vais a poner Los que vengan transversales Esto os va a complicar A la hora del riego Otra vez lo mismo Por eso es importante Que hagáis el diseño sobre el papel Que hagas el diseño sobre el papel Y no lo hagas Directamente sobre el terreno Y te encuentres allí los problemas Calculad siempre Que en el centro Tenéis que saber Dónde estaba la piqueta O dónde estaba el bastón Desde el cual trazasteis los círculos Y pensar Si vais a poner un bancal o no Y cómo lo vais a regar Y qué va a ocupar No pongáis un árbol Si no es un huerto inmenso No pongáis un árbol Porque el árbol va a crecer Va a crecer Y al final Lo que va a hacer Es proyectaros sombra Y vais a tener un mandala Muy bonito Pero va a ser un huerto De semisombra Y esto os va a limitar mucho Entonces no pongáis plantas Que salgan muy grandes Sobre las arbustivas Deciros también Que si diseñáis Si vais a hacer paradas El sistema de paradas O vais a poner algún tipo de aromática En el huerto Calculad que las que son arbustivas Van a crecer Y crecen mucho Y que entonces Tiene que haber una relación Entre el diámetro Que van a tener Cuando sean grandes Pues por ejemplo Los romeros O las lavandas Con el diámetro De los bancales Porque si no Os vais a estar comiendo camino Y os dejo aquí Un vídeo Que os explico las razones Si eres nuevo en el canal Por qué tener un huerto Por qué razones Hacer el huerto mandala Y no hacerlo de otra manera Otro vídeo Que puede ser de tu interés Y nos vemos En el próximo vídeo